Bueno, el problema dice que una plancha de madera pide, al ser acerrada, dos novenos de su ancho y tres décimos de su largo, quedando así un área de 2744 metros cuadrados. Determinar el ancho original de la plancha sabiendo que el largo original era 80 metros, a ver, solución. Bueno, supongamos que esta es la madera, de modo que esta de acá viene a ser el ancho y esta de acá viene a ser el largo. Ahora me dice de que al ser acerrada, al ser acerrada, dice que pierde dos novenos de su ancho. Dos novenos de su ancho. ¿No? Supongamos que es acá. Listo. Pierde eso. Por consiguiente, ¿cuánto le quedaría? Sería 7 a novenos. Listo. Y tres décimos de su largo. O sea, tres décimos pierde de su largo, ¿no? Si lo hagamos, que este de acá no, es tres décimos de su largo. Por acá. Pierde eso. Por consiguiente, lo que me va a quedar, ¿no es cuánto? Siete décimos de su largo. Este sería listo. Ahora, por consiguiente, yo tengo ahora solamente esa plancha de madera, ¿no? Esa de ahí. Por consiguiente, me dice que el área de esto que quedó es 2.744 metros cuadrados. Como calculo, el área de un rectángulo, en este caso, que tenemos, es el ancho por largo, ¿no? O largo por ancho. Será, en este caso, el ancho es 7 a novenos por el largo, que sería 7L décimos. 7 por 7 sería 49, 49, 1, 49 acá, sería 56 metros cuadrados. Por consiguiente, el ancho por largo, sobre 90, es igual a 56 metros cuadrados. Este 90, pasar al otro miembro a multiplicar, sería el ancho por largo, es igual a 5040. Bueno, tenemos eso de ahí. Ahora es que, determinar el ancho original de la plancha, sabiendo que el largo original era 80 metros, o sea, por datos nos dice que L venía a ser 80 metros. Y, únicamente, que haremos sustituir acá, ¿no? De modo que yo tendré el ancho por 80, es igual a 5040. Ahora, en este caso, metros cuadrados, ¿no? Décima, décima, sacamos ambos miembros, y octava, de 504, sería 63. Así que, el ancho viene a ser 63 metros. Y era justamente de que me pedían el problema de terminar el ancho original de la plancha, sabiendo que el largo original era 80 metros. Por consiguiente, esta sería la respuesta.